Creo que me voy a enfrentar a él Si, si, porque ya está acabando el juego y... Aún no lo he matado El mundo debe sufrir de primera mano la maldad de los nuestros ¿Qué? ¿Quieres asustar a la gente? Si, hay que eliminar a los conductores del planeta Así que vas a iniciar un genocidio Son una abominación ¿Crees que soy un demonio? ¿El demonio de Empire City? No, Cole Los dos somos demonios Nuestro orgullo nos convirtió en monstruos Al fin lo entiendo Ah, creías que la esfera del rayo Te iba a convertir en una especie de reluciente superhumano Pero te convirtió en un gusano de 15 metros Cole No me presiones Si me vuelvo a convertir en esa cosa Ambos nos mancharemos las manos de sangre ¿Sangre? Tú pretendes engañar a la humanidad para que mate a cualquiera con poderes Los conductores no son parte del plan divino Son un producto de la ciencia Han sido alimentados por la avaricia Del hombre Y nos hablan del demonio, Cole Ahí es donde te equivocas, Bertrand Los conductores no son monstruos No Los poderes No matan a la gente No La persona que tiene los poderes Es quien mata Este Oh, sí Cole, sube a la parte de atrás de mi camión, tío Hay que sacarlo de ahí La Roche ha preparado una emboscada La Roche ¿Lo ves desde el helicóptero? Lo capto todo Bertrand es un animal idiota en esa forma de monstruo Lo vais a dirigir como a un cordero al matadero Sí, Cole Espero que el cordero No se acerque demasiado Me vuelves a chatar a que nos has convenido Este camino es un accidente Tarde Está cargando Disparale justo a la boca del ojo Esa pena Devuélvele esa basura, hermano Me encanta Bertrand ataca a Gasworks Tanto dinero invertido en ese sitio tan horrible Después de hoy no le hará falta No me gusta esta situación No me gusta que un Godzilla asesino nos persiga Venga Sí Rápido Cuidado ¿Listos para el impacto? Sí, Diana Oye, McGrath ¿Te acostumbras a todas estas locuras? ¿Qué haces? Aquí viene otra andamada ¡Oh, mierda! Casi estamos Un secuóspedan ahí delante Junto con algunos de mis mejores hombres Va a ser el infierno Está rojo, está rojo Para, para, para Estamos aquí Vamos Mientras está atrapada las luces Suelta, hermano Te vas A enterar ¿Qué? ¿Te vas a picar conmigo, eh? Super puta Cago en vuestra puta madre Venid todos a por mí Que ahora soy el puto amo Tengo los super combos Se van a cagar Venga Y no uso mi super remolino gigante Torbellino hipersónico Porque hay civiles Si no Lo usaría Enséñame tu punto débil Bonito Espérate Espérate No Espera Espera Ya Me pude No pude esto Pico Toma ahí Yo aquí Yo aquí estoy Me estoy por enamorado Aquí Otra vez Bien Bien Vamos a dar una vuelta Ese cabrón Ese cabrón feo No sigue Tu colega Sink Ha preparado algunos misiles caseros anti-Bertrack Servirán El problema es que no hay modo de apuntarlos Vale Eso que hay Si Hay que dirigir al monstruo hasta una posición donde dispararle Intenta que se concentren los otros Oh Mierda Bien Esto Así gasto mal No sé por qué Tíos Me gasto súper rápido Todo Primeros misiles No ¿Qué demonios ha pasado? Vale Vale Lo logró Oh ¿Qué demonios ha pasado? ¿Qué demonios ha pasado? ¿Qué demonios ha pasado? Está contra las cuerdas ¡Vamos a darle el golpe de gracia! Tenemos tanques de propano en el campo de batalla Me gusta Me gusta que entiendas mi estima ¡Tú ten cuidado! Esas cosas son delicadas No No Ni un madre necesita a ese hombre sin cuedad ¡Vamos! ¡La revancha! ¡A tope! ¡A su latente! ¡Mierda! ¡Soy de energía justa! ¡No! ¡Soyonara, baby! ¡No se quiere morir el tío! ¡Ahí! Muy bien. Satisfecho, Bertrand. Ya no eres un conductor. ¡No se quiere morir! Bueno, ya nos quitamos a un enemigo. Ahora falta el más poderoso. Pero primero tenemos que encontrar un... Un de estos... Un núcleo explosivo. Que no me salía el nombre. ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! Hicieron falta 30 hombres. 7 sierras mecánicas y 12 camionetas. ¡Pero al fin retiramos el cadáver del monstruo! ¡Gracias, McGrath! ¡Ha sido una inspiración! ¡Bien! ¡Pero! Yo no he herido ningún civil. Yo solo ataque a... ¡Jo! ¡Tío! ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Tienes algo? ¡Oh! Espera. Yo en ningún momento me he puesto esto. Pero... ¿Cómo coño? ¿Se me puso automáticamente? ¿Voy a revisar los poderes? ¡No me jodas! Que si me pones solo las cosas ahora. ¡Anda! ¡Anda cojones! Yo tenía... No. Me había puesto este. ¿Qué te parece otro núcleo? Nos vemos cerca del muelle, en la calle 3. Sí, que eres el rey, tío. Eso le digo a todo el mundo. A ver. Pero... ¡No! No. No hay tiempo... ¡No! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! El que lleva el núcleo explosivo es su líder Los está preparando para algo Vale, tío Un núcleo más y podremos usar el ICR Estoy bien Déjame ver Míralo Venga, venga, tío Que hay que curarle Parece que habrá una buena tormenta Sí, eso parece Venga No permitirá que sí muera Coño, qué guapo No, pero no Ya, hombre Tío, pero morir Cojones Lanzo un tornado No le haces nada No le haces nada, tío ¿Qué le sigue en vivo, hija de puta? O no Toma ahí, ¿a dónde iba? ¡Tayo, tío! ¿Qué pasa? ¡Pesao! ¡Tayo, tú muérete, hijo de puta! ¿Dónde está? Ah, está ahí ¡Tayo, tú eres peor que... ¡Puta madre! ¡Ya está! No, yo quiero comprarme este ¿Qué es lo que digo? ¡Puta madre! ¡Lo necesitamos! ¡Es nuestra salvación! ¡Wow! ¡Chaval! ¿Cómo voy a alcanzar a ese hijo de puta? ¡No, hombre! ¡Tú mal, tío! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No! ¡Bien! ¿Qué? ¡Y una polla! ¡Pero sí le di, tío! ¡Le di una hostia que... ¡Increíble! ¡De las que duelen! ¡Aaah! ¡Madre! Sí, tienen el núcleo explosivo muy bien encerrado Creo que utilizan la torre a modo de pararrayos Me verían freír uno de los otros núcleos, supongo Ese tarado creerá que lo hará más fuerte Y lo acercará a ser un conductor normal ¿Me ayudas a encender un ventilador o un quemador? ¿Algo que rompa el hielo que rodea el núcleo? Voy un paso por delante Te mandaré la posición de las válvulas sobre la marcha ¡Esto de internet es la leche! Ya te digo Vale, venga, venga De aquí ¡Magraff! ¿Jol? ¿Tú? No me dijiste que eras la bestia Ese es un hombre nacido de miro ¿Tienes miedo, Magraff? ¿Has visto al nuevo tú? Éramos amigos Esperaba que siguiéramos siéndolo Lo sabría Amigos En Empire City La bestia casi me mató Lo siento Renacer fue Abundador No era más que nervios Y atacaba al cuanto considerara una plaza Y no había olvidado nada Que tú Eso tiene problema Mira Viste la verdad cuando llegué a esta No hay otro modo Ojalá lo quiera Pienso Cole Lo acabo de comprobar La bestia Atacó el pantano de Float Town Ahora Acordadlo Acordadlo No veo Tío, Forak Ah, nada más No, nada más Aquí no había Me había encontrado Por ahí No había No había encontrado No había encontrado No había encontrado Profesor Proteged el núcleo Tooo Tome Bés Bueno, bueno Y esto ¿Qué fue de jodido? Tío No los mato, bueno tío, esto es para coger y denunciar a Sucker Punch, por favor, por favor. Tallo, tío, esto debería tener más puto alcance, tío, más, yo qué sé, un remolino gigante, tío. Tallo, ¿qué haces tú, normal? ¡Ya! ¡Ah, mierda! Creo que quito el almorza. Ya, no? Putos videos estos de mierda Dios mío, ¿eh? Sí, lo tengo Gracias, adiós Ven a verme, lo pondremos en marcha Nos vemos Ahora tendré que esperar a que me llame para ir a la misión. Venga, dame un toque al móvil, mándame un whatsapp. Venga. Ah, coño, pues no hace falta que me dé un toque ni nada. Minus more. Ah, coño, bien. Si es aquí de arriba.